Música Lo entretenido hoy día fue, sobre todo, conocer los distintos servicios, las distintas experiencias que desarrollan los británicos, poniéndose muy en la situación de los clientes. La realidad en este país muy distinta a la nuestra en cuanto a todo se hace en el barrio, todo se hace caminando y hay los servicios omnicanales, los macros servicios de retira en tienda o te despacho desde la tienda a la casa o reserva hoy día, pago en la tienda, cobran un mayor sentido. Y creo que tenemos muchas oportunidades en las ciudades sudamericanas, sobre todo en las metrópoles más modernas, que los clientes están cada mes menos usando el auto, cada mes menos demol y comprar cosas más sequíles y más rápidas. Música La otra cosa que encontré muy interesante es el desarrollo de todo lo que es el click and collect o el buy and collect, que está muy bien pensado todo el proceso, es un proceso muy maduro que cubre todos los aspectos y todas las excepciones del proceso de compra. Las devoluciones, la entrega, los cambios de tienda, eso está muy bien desarrollado y me gustó mucho. Creo que hay un montón de oportunidades que uno puede aprender acá de esta experiencia del retail en UK, que podemos aprovechar en toda la región. Música La visita, muy buena. La verdad que Londres es, para la industria del retail, es uno de los mercados más avanzados, digamos. No solamente desde el punto de vista de e-commerce, sino más digital. Y además, bueno, todo lo que es tiene un plus, que es cómo manejar el punto de venta, que es espectacular. Así que la visita fue muy productiva. Venir acá y poder ir viendo puntualmente los principales retails, cómo manejan la omnicanalidad. Te llevas ideas, algunas que podrás implementar dentro de seis meses, o podrás llevar, por lo menos, para intentar implementar dentro de seis meses. Y otras que te quedan en la cabeza para, por ahí, adaptarlas al mercado o pensarlas que dentro de dos años vas a tener que llevar ahí. Esto te ayuda a tomar decisiones de corto plazo, digamos, teniendo un norte de a dónde está yendo la industria. Música A mí me gustó mucho Argos. Me disparó un montón de cosas, porque, bueno, porque tiene un sistema de logística y de entrega muy bueno. Me sorprendió de John Lewis, más que nada, los acuerdos que tienen de pick-up con un supermercado, digamos. Y después lo devolvimos en otra tienda, digamos, de John Lewis y nadie nos preguntó absolutamente nada. Llevamos el número, el paquete y se devuelve fácil. Creo que todo está centrado en disminuir la fricción con el cliente. Y es uno de los puntos donde, por ahí, especialmente en Argentina y en la industria en la que yo estoy, se sufre un poco más. Más que nada por las necesidades de evolución tecnológica que hay. También un plus fue poder compartir con gente que está en la misma en la región, digamos, en Latinoamérica. De otros países o de otras industrias. Entonces, en el recorrido y en la comida y todo, vas hablando de qué es lo que le pasa a cada uno. Y vas también llevándote la experiencia latinoamericana de cada uno de los retailers desde adentro, digamos. Y eso, la verdad, que está espectacular. Los modelos que vimos, por muchas veces puede parecer a frente del tiempo. Lo que pasa es que el tiempo hoy es seis meses. Entonces, todo lo que vemos se puede ser aplicado, ciertamente, en seis meses, un año, en lo máximo dos años, en la realidad que tenemos en Hitei en Latinoamérica. Las tiendas van a tener más demanda de pick-up point do que el tráfego de compra local. Y para esto se va a transformar toda la experiencia. Entonces, mirar casos como Argos y aplicar lo que es posible. Argos no está pensando cómo va a ser la tecnología definitiva. No está pensando cómo va a ser la experiencia final. Masí está construyendo los activos necesarios para transformar en microservicios todo lo que puede ofrecer a los clientes. Sobre la experiencia de Tesco, lo que llama más atención es que, lo saben, que todos los móviles se van a sustituir los escáneres que vimos en la experiencia. ¿Por qué, entonces, Tesco está haciendo inversiones en una tecnología que va a quedar ultrapasada en un año? Porque Tesco está cambiando la cultura de las personas. Haciendo con que las personas con ese código de barras se saben comprar sin tener que interagir con otras personas. Creo que las personas que aquí estaban van a poder transmitir, elevar la mensaje para todos los países de Latinoamérica. ¿Cuánto y cómo podemos mejorar?